Perdona mi franqueza que tal vez puse este escargo Yo sé que voy a herirte por decirte lo que pienso Espero que comprendas que es mejor que hablemos más Debemos separarnos porque amor ya no detengo Tú puedes encontrar lejos de mí quien te comprenda Yo sé que no te puedo hacer feliz aunque pretenda Tú siempre me pediste la verdad fuera cual fuera Hoy debes admitir la realidad aunque te llegue No quiero darte más desilusiones es preferible así El tiempo lo dijo te ruego nuevamente me perdones Y no quieras hacer aclaraciones pero tú puedes encontrar lejos de mí Quien te comprenda Yo sé que no te puedo hacer feliz aunque pretenda Pero tú puedes encontrar lejos de mí quien te comprenda Yo sé que no te puedo hacer feliz aunque pretenda No te puedo hacer feliz aunque en este sector